Muy buenas tardes amigas y amigos de CNR Noticias Vea usted nada más este tremendo odio que hay en el pavimento Hasta donde alcanzamos a ver pues Lo intentaron tapar de diversas maneras, con tierra, le echaron hasta palos Pero pues esto no fue del todo posible Es preocupante porque este hoyo, socavón Se encuentra cerca de donde pasan los camiones Y no nada más es ese socavón, ese hoyo, aquí hay otro, mire Toda esta parte, toda esta placa de concreto Se encuentra flotando, literalmente Entonces, con el peso de los camiones que llegan aquí En algún momento, esa placa Hay todo lo que ocupa mi mano más o menos Va a caer ¿Y qué es lo que va a pasar? Vamos a tener un incidente que va a involucrar a un camión o a un automóvil particular Y el ayuntamiento va a tener un problema grande ¿Por qué el ayuntamiento? Dirán Ya vio todos los baches que tiene esta calle Se tiene que trabajar, se tiene que hacer una reingeniería De esta calle Porque no sabemos si haya alguna corriente de agua corriendo por la parte inferior No sabemos qué es lo que haya causado esto y por qué no se ha atendido ¿Preocupante? Claro ¿Urgente? Por supuesto Un problema de seguridad Debe de atenderse todas estas cuestiones Lo más rápido posible por parte del ayuntamiento En conjunto con la Comisión Estatal de Servicios Públicos Porque inclusive podría ser causado por una fuga de agua O por una fuga de drenaje Recordemos que las tuberías aquí en Senada son muy viejas La mayoría están hechas de materiales como barro y algunos otros más Para cena de reencenada Que se rompen con la presión o el peso de los vehículos